Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la buru Me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te dejamos ver Yo voy a ser dolce, voy a ser pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa te vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar En mi camino lo voy a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.